Hoy es viernes 8 de julio y traemos para usted información sobre el lamentable ataque a una persona en el poblado de Aguatepec. También en temas nacionales se reabre el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y al final le vamos a presentar un video que simplemente le va a sorprender. Yo soy Shea Yarvik y es un placer poder compartir las noticias más importantes de hoy. No se olvide de seguirnos en las redes sociales del Diario de Morelos y compartirnos sus comentarios. También puede ponerse en contacto a través del WhatsApp 777-888-8082. Y antes de iniciar con la información, para cerrar esta semana celebramos que por primera vez desde 1976 se ha registrado un grupo de ballenas norcuales de hasta 150 ejemplares en la zona del Antártico. De acuerdo con científicos de la Universidad de Oldenburg, estos grandes amigos podrían restablecer los nutrientes del ecosistema marino y apoyar a la reparación de otros organismos de esta región. Y ahora, entrando a noticias locales, nuevamente se registró una amenaza de bomba esta mañana en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia ubicado en la calle de Leida, en el centro de Cuernavaca. Una llamada alertó de la presencia de una supuesta bomba en las instalaciones, por lo que tras la llegada de las corporaciones de emergencias, se procedió al desalojo. Después de la revisión correspondiente, y como siempre sucede en estos casos, no se encontró ningún artefacto explosivo. Mediante un comunicado, la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos informó que una mujer está cometiendo fraudes a nombre de la misma, con supuestos contratos para trabajar, y de acuerdo con testimonios de la comunidad artística, han recibido llamadas del número telefónico 55 10 45 0306, desde el cual una persona dice llamarse Giselle Mata y ofrece supuestos contratos a nombre de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos. La Secretaría, por su parte, ha informado que esta persona también ofrece afiliaciones a un sindicato nacional de la Secretaría de Gobernación e incorporaciones a una compañía de danza, para lo cual solicita un pago de 6 mil pesos y lo cita en la calle de Hidalgo, en el centro de Cuernavaca. Por lo cual, la dependencia alerta a la población para no caer en esta forma de estafa y en caso de haber sido víctimas de estos engaños, acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente. Esta mañana, lamentablemente, una mujer perdió la vida en un aparatoso accidente automovilístico que se registró en el kilómetro 37 más 700 de la autopista México-Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México. Personal de Capufe acudió para atender el accidente, encontrando a la mujer ya sin vida, al interior de un auto con placas del Estado de Puebla. Las autoridades realizaron los trabajos correspondientes para rescatar el cuerpo de la ahora oxisa, que fue trasladado a la Coordinación Territorial en Tlalpan. En otro hecho lamentable de violencia ocurrido en Cuernavaca, esta tarde un hombre fue asesinado de un balazo en el poblado de Aguatepec. Esto ocurrió alrededor de la 1.30 sobre la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, a la altura de la entrada de la colonia Villa Santiago. Testigos refieren que el ahora oxiso se encontraba en el estacionamiento de una farmacia cuando fue atacado por otro hombre, quien le disparó en la cabeza, para luego darse a la fuga. Al sitio acudieron paramédicos del CRUM, quienes ya nada pudieron hacer por salvarle la vida. Peritos del CEMEFO llegaron para realizar el levantamiento del cadáver y por el momento se sabe que la víctima permanece en calidad de desconocido y se calcula que su edad aproximada era de 35 años. Recuerde que toda la información completa de lo que está ocurriendo aquí en el estado la puede encontrar también en nuestra edición impresa de todos los días, así que mañana búsquenos en su puesto de periódicos más cercano. Escuchemos ahora a mi compañera Carla Bautista, que nos trae lo más relevante de la zona oriente de Morelos. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, este es el Corte Cuautla con la información más importante de la región oriente. Como parte de las acciones que implementa el Ayuntamiento de Cuautla que dirige Rodrigo Arredondo en materia de seguridad, realizó la inauguración de la obra de alumbrado público en la calle Independencia de la colonia Eusebio Jauregui, en beneficio de las familias que ahí habitan y de quienes transitan por el lugar. El edil municipal de Yecapixla, Rafael Sánchez Zavala, se reunió con los ayudantes municipales y representantes vecinales a fin de dar a conocer las campañas de descuento que se tienen vigente en la comunidad, así como los talleres y servicios que se realizan directamente en cada una de estas colonias. El Gobierno Municipal de Jonacatepec, de Leandro Valle, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, está invitando a participar en el Certamen de la Reina de las Fiestas Patrias 2022, las inscripciones serán en la Casa de la Cultura de lunes a viernes hasta el 12 de agosto. La selección será el sábado 3 de septiembre en el Salón Municipal. Hasta aquí la información del Corte Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista. Buen fin de semana. Zona Oriente. Es viernes de pelis y para preparar el mejor plan, Osvaldo Velásquez nos trae lo más reciente sobre el regreso del Dios del Trueno y otras recomendaciones. Vamos a escucharlo y regresamos. Ya es viernes de películas y el Dios del Trueno está de regreso al ritmo de Guns N' Roses. Yo soy Osvaldo Velásquez y esas son las recomendaciones para tu fin de semana. Mi primera recomendación es El Faro, un filme protagonizado por William Dafoe y Robert Pattinson. Una historia que posiblemente nos llevará por momentos de misterio y un poco de desquicio. Thomas Wake, un veterano y su joven ayudante deben convivir por cuatro semanas en una isla, donde tendrán que cuidar a un faro que debe mantenerse en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que los permita volver a tierra. Pero las cosas se complican cuando los conflictos por jerarquía de poder surgen entre ambos, llegando al borde de la locura. Si te gusta el terror psicológico, no puedes perderte esta gran película y recuerda que puedes disfrutarla a través de Netflix. Mi segunda recomendación es Control Z, una serie de drama adolescente que ya he recomendado con anterioridad y que recientemente acaba de estrenar su tercera temporada. Esta serie, ambientada en un problemático colegio, sigue en la historia de un grupo de adolescentes que pelean con un misterioso hacker que parece tener los secretos de todos. En esta nueva temporada podemos ver a Sofía y a sus amigos metidos en un nuevo problema por la desaparición de un cuerpo, lo cual provoca una nueva pelea con otro hacker. Si ya has visto las temporadas anteriores o si deseas empezar a verla, seguro será una excelente opción para este film. Recuerda que también la puedes encontrar en Netflix. El Dios del Trueno ya está aquí, con su cuarta película, por eso mi tercera recomendación es Thor, Love and Thunder, la cual acaba de estrenar y en la que veremos nuevamente a este gran personaje tras los hechos de Avengers Endgame, tratando de descubrir su verdadera personalidad y buscando un sentido para seguir viviendo, el cual lo encuentra tras encontrarse con su gran amor, la doctora Jane Foster, quien misteriosamente ahora ya cuenta también con los poderes de Thor, y tendrán que enfrentar juntos a Gore, el carnicero de dioses. Sin duda, la trama, la comedia bien lograda, los colores y un soundtrack bastante genial encabezado por Guns N' Roses harán de esta película bastante entretenida. Recuerda que esta peli la puedes disfrutar en la sala de tu cine preferido. ¿Y tú ya fuiste a ver Thor por la trama? Escríbelo en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Osvaldo Velázquez y estas fueron las recomendaciones para tu fin de semana. Muchas gracias por las recomendaciones, Osvaldo. Y ahora en temas nacionales. Después de que se divulgaran las noticias sobre una filtración de datos personales en la refinería de Deer Park, Pemex dijo que la brecha de seguridad se debe a un error de configuración de la plataforma para compartir archivos entre los empleados de la empresa. También informó que tras una investigación, cinco de los empleados que tuvieron acceso temporal a la carpeta de datos de recursos humanos no reprodujeron ni compartieron o guardaron información alguna y no se identificó ninguna vulnerabilidad o acceso externo. En Michoacán, el Congreso aprobó las actividades de los cuerpos de seguridad comunal o como mejor se les conocen, las rondas comunitarias. Estos grupos de personas operan en pueblos que se rigen por usos y costumbres desde hace 17 años. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado todavía necesita elaborar algunas adecuaciones reglamentarias y administrativas para reconocer estas rondas como cuerpos de seguridad en las comunidades que han decidido autogobernarse o ejercer sus propios recursos. 28 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato presidencial del PRI, la Fiscalía General de la República informó sobre la reapertura del caso con el objetivo de indagar nuevamente en los hechos y retomar los procesos penales en contra de las personas vinculadas. El caso fue asignado al fiscal Abel Galván Gallardo, extitular de la Fiscalía especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada. Y ahora en temas internacionales. Este viernes, el ex primer ministro Shinzo Abe, una figura clave en la política y economía japonesa, murió a consecuencia de dos disparos de arma de fuego. Abe se encontraba haciendo campaña política en apoyo de la reelección de Kei Sato, un integrante de la Cámara del Parlamento japonés. El ataque ocurrió en una estación ferroviaria en Nara y en el lugar fue capturado el responsable y Shinzo Abe fue trasladado de emergencia a un hospital donde intentaron salvarle la vida. Pero lamentablemente a las 5.30 en horario local de Japón, el hospital anunció la muerte del ex primer ministro. Nuevamente, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, atenta contra periodistas y medios de difusión. En esta ocasión se trata del diario La Prensa, medio que denunció la detención de un fotógrafo y un periodista, además del allanamiento de sus casas, después de que ambos se informaran de la expulsión de las misioneras de Madre Teresa de Calcuta en este país. Hasta el momento, más de 120 periodistas han huido del país. Se han registrado 175 ataques a la libertad de prensa, agrediendo al menos a 75 periodistas y más de 20 medios de comunicación han sido cerrados por el gobierno de Nicaragua. En esta ocasión, el presidente Joe Biden, tras haberse visto bajo mucha presión, finalmente ha dado un paso al frente en materia de derechos humanos, específicamente en lo que se refiere al aborto. Pues hoy firmó una orden ejecutiva que protege este derecho, tras el fallo del Tribunal Supremo. Las acciones que esbozó en la orden ejecutiva están destinadas a mitigar algunas posibles penas para las mujeres que buscan tener acceso a esta práctica. Pero todavía está limitado en su capacidad de salvaguardar el acceso en todo el país. De esta manera llegamos al final de Diario de Morelos Informa. Yo soy Shea Yarvik y como siempre ha sido un verdadero placer poder compartir este tiempo con usted. Si desea conocer los detalles de estas y otras noticias, puede visitar las redes sociales del Diario de Morelos y nuestro sitio en internet, diariodemorelos.com. También le recuerdo que ponemos a su disposición el WhatsApp 777-888082. Y antes de despedirnos, este video no se lo puede perder. A nosotros simplemente nos ha sorprendido y estamos seguros de que usted también está a punto de descubrir algo que seguramente no se esperaba. Esto ha sido todo por hoy. Yo le agradezco muchísimo el favor de su atención. Gracias también a todo el equipo de producción que nos acompaña. Y nosotros lo esperamos el próximo lunes a la misma hora. ¡Suscríbete al canal!